La Habana La Habana Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Corazón, corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta, no te vas a la luz Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que oración, mi corazón Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je suis perdue Que oración, mi corazón Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je suis perdue Que oración, mi corazón 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 ¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! 5 de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible ¡Letofia!